Los rubios y los marrones jugaban a la terraza, cuando de repente se tropieza con un hoyo en su jardín y nota que la tierra estaba trocelosa. Cuando ella comienza a cavar, encuentra algo que se parece a un mapa. ¡No puede ser! ¡He encontrado el mapa para el tesoro! ¡Mamita Lucía! ¡He encontrado el mapa del tesoro! ¿Quieres decir conmigo a buscarlo? Sí, pero me senté a arrancar el tesoro. Sí, pero para poder abrirlo, tenemos que tener una visada de verdad. Hablo así. ¡Vamos! Después de buscarlo, lo encuentran. Lucía es algo que se... ¡Vamos! ¡Esto no me fui! ¡Esto no me fui! ¡Vamos a juntar el tesoro! ¡Ahí está el tesoro! ¡Ahí está el tesoro! ¡Araga de lo que está pesado! ¡Hala! ¡Métela de todo el tesoro! ¡No puede ser! ¡Esto no me fui! ¡Vamos a buscarlo de vuelta! Aquí están en vuelta Me damos una baguilera Otra vez Vamos a buscar a Marcito y a María Gustavo se lo está robando Gustavo se lo está robando Aquí está el tesoro Está muy pesado No es el tesoro No es el tesoro Vamos a buscar a María Está muy largo este lugar Ya llegamos Está muy pesado Jugamos una baguilera Si a eso es parecido tesoro Que significa que nosotros no somos amigas de verdad Vamos a buscar a todos para ver qué podemos hacer No puedo agarrar el tesoro No puedo agarrar el tesoro No se puede No puede ser ¡Gol! Los cuatro amigos van a buscar el tesoro. Y acá. Llegamos al último lugar. Mira, hay un lugar donde se puede abrir. ¿Será que vamos a abrir? Mira, un laberinto. Entremos. ¡Bienvenidos! 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 ¡Bien! ¡Bienvenidos! 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 ¡Bienvenidos!